Por ahí yo te decía, el septiembre venía cargadito, en realidad creo que estaba planificado así, y viene demasiado bien, no teníamos interprovincial de bocha, teníamos cosas de todas las disciplinas, teníamos el CAM, y bueno, y ahora vienen otros eventos un poco más chicos, pero bueno, era un septiembre cargado, bueno, entonces por ahí nos lleva tiempo y trabajar mucho. Exactamente, bueno, 147 tríos en las bochas cuando se esperaba, 130 más o menos, Sí, la había pasado y a menos de 130, así que bueno, también fue... Por cuestiones también económicas y demás. Económicas, ya estamos con una situación que sabemos que todos estamos con meses que son complicados, y que van a venir un poquito más complicados, pero bueno, en estas instituciones uno tiene que, aparte de, yo digo, de no llorar, hay que crear cómo seguir, ¿no? Porque yo ya tengo unos años y esta situación ya la viví varias veces, o sea, además que no me voy a meter en política, que sabemos que se echa la culpa, pero bueno, nosotros... Hay que seguir. Los pobres tenemos que seguir trabajando y creando ideas que es lo que necesitamos, ¿no? Pero bueno, en este club creo que seguimos pensando en cosas positivas, bueno, las bochas fue uno, tenemos el fútbol que ya han clasificado a tercero y a primera, o sea... Exacto. Con todo un recambio hace dos años de pibes, estamos mejorando también en ese sentido, hemos mejorado mucho en lo que es infraestructura también. Bueno, y después teníamos el CAM, que todos los años lo tenemos, y como yo decía, hace cuatro años que realmente tenemos unos fines de semana como que si lo pidiéramos. Exacto. Y bueno, entonces la verdad que el año pasado, en mayo, teníamos un metro de agua, dijimos, acá no vamos a hacer nada, y sin embargo llegamos a septiembre... Dos competencias hicieron. Entonces llegamos a las fechas y llegamos con una pista espectacular, porque yo creo que hay un trabajo muy intenso de algunas personas, después, como yo digo, hay que organizar todo el sistema, ¿no? Porque hay gente que organiza prensa, notas, bueno, después de todos los que hicieron el trabajo de pista, más todo lo lateral, bueno, y por ahí... La tribuna. Las tribunas, este año se han presentado muchas inversiones, que la verdad que agradecer a mucha gente que estuvo participando en estas inversiones, como la Comuna del Sur, que ha aportado su gran grano de arena, como siempre, en la tribuna, hemos hecho baños nuevos bajo las cabinas, hemos pintado todo lo que ha sido el predio, se ha hecho puertas nuevas, porque ha pedido todo lo que ha pedido la gente del CAM, al margen de que eran los 40 años del CAM de Progresista, que somos fundadores, también tenemos los 160 años de la Colonia, está dentro del marco, estaba del mes de septiembre la fiesta del pueblo, bueno, hemos hecho un gran trabajo, creo que la tribuna fue un éxito, y bueno, hemos mejorado muchas situaciones que para no se ven, pero el reornamiento de la salida, los autos, adentro un poco más, se trató de buscar puntos, que todos los años tenemos puntos para corregir, pero creo que la imagen, el sonido de la gente que se fue, que hemos estado recibiendo los mails, la verdad, muy contentas, no hemos tenido críticas, por ahí hemos escuchado algunos consejos, que son brillantes, porque uno piensa para el año que viene, y bueno, la verdad es que el CAM ha sido un éxito, ¿no? Exactamente, se esperaba también la cantidad de gente que llegó, por esta cuestión también de lo económico, ¿no?, que por ahí la gente va recortando en algunos sentidos, pero es un evento de una vez al año, y que la gente le guste mucho o poco el motociclismo, va, va porque es un evento diferente. Exacto, nosotros ya estamos trabajando para el año que viene, nos falta armar un tramo más de ese tipo de tribunas, va a haber otras modificaciones más, o sea, seguimos trabajando con cierres laterales que nos faltan, o sea, todo lo que uno trabaja y que junta, yo como presidente del club, no es que esa plata vuelva al club, sino es que a la subcomisión es un trabajo, y reinvertimos, que yo siempre digo como presidente, es reinvertir lo que es la parte, digamos, infraestructura, cada sector por ahí colabora en su infraestructura, que me parece bárbaro, y apoyado por la comuna y por otros sectores que son muy importantes, así que yo creo que eso está muy bueno. Yo como presidente estoy muy orgulloso de cómo sale el CAN, ¿no? Exactamente, ¿qué le dijeron a la gente de la federación? No, la gente de la federación muy contenta, después el otro día se fue y mandaron muchos correos, que cada vez mejor, también gracias a todo ese trabajo, un par de cosas que hacemos, nos han dado la cena de coronación para diciembre, bueno, la fecha la van a poner ellos, eso es muy importante para mí, como presidente de CUS, tener la cena de coronación después de 40 años, y bueno, hay trabajos que son muy importantes, ¿no? Y estar, yo creo que lo principal es estar dentro del sistema, ¿no? Exactamente, que no, y aparte con esto siempre se juega con el clima, ¿no? Exactamente, se juega con el clima. Hay una cuestión de que si las dos fechas que te dan, después se pierden, ¿no? Sí, se pierden. Y sería una locura pensar en que no llegue el CAN. Yo creo que, como dije antes, ¿no? Somos afortunados con el clima, ¿no? Yo creo que eso hay que disfrutarlo, porque la clave de toda esa fiesta es el clima. Exacto. Y bueno, llueve siempre lo doy después y después, o sea, es un tema como para tenerlo muy en cuenta, ¿no? Pero bueno, creo que como presidente es muy contento yo. ¡Suscríbete al canal!